Sur con cielo gris, un vejía sin alma Un ojo mecánico en busca de calma Las aves revolotean, libres y sin ley Mientras hay un drogo de metal Yo no puedo soñar con ser rey Quisiera volar sin regresar Quiero ser como tú sin miedo alguno Quisiera volar sin restricción Y saber si tiene esquinas este mundo Tal vez mis alas se muevan en plumas Tal vez no pueda besar solo el sol Unirme al coro de aves que fuman Y abrazarme a tu corazón En el cielo azul me quiero elevar Soy un dron cansado de solo observar Quiero ser un ave y volar más allá Lejos de este mundo frío y mortal Y abrazarme a tu corazón Y abrazarme a tu corazón Y abrazarme a tu corazón tu no solo Dineringo a tu corazón Possverece a tu corazón Y abrazarme a tu corazón Y abrazarme a tu corazón Te vayan a olvidar bosques, lagos y este suelo veo al hombre destrozar Soy testigo de guerreros silenciados por hablar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!